Desvelado Notas Desvelado Notas Desvelado Notas De nuestro extraño mundo De nuestro extraño mundo Por acá tenemos otro mensaje más de nuestros desvelados Iván Montoya dice buenas noches, tardes, Camacho y nos manda un par de videos aquí Este, Iván, pues vamos a ver de qué se trata esto que nos manda Iván no nos da más detalles más que los dos videos no, ni es que así siempre se ve ay, son tres, son tres puntos pues está muy chiquito el video, no sé, no vi nada pero vamos a echar otro vistazo no, ni es que así siempre se ve ay, son tres son tres puntos vi un puntito a la distancia pero no sé si sea eso no sé no se logra no se nota y aparte cuando él dice tres puntos mueve la cámara entonces ya no se ve sí este será cuestión de hacerle un zoom al video a ver si se logra percibir algo mejor de esto pero te digo manda dos videos vamos a echar un vistazo al segundo ya llegó la otra solondrina vuelan en sentido contrario de los aviones ay, ya fue todo a ver otra vez yo no vi nada ya llegó la otra solondrina vuelan en sentido contrario de los aviones pues vamos a pedirle a Iván que nos mande más datos dónde grabó esto a qué horas este pero sí, sería cuestión de hacer un zoom al video para ver qué pudiera ser esta situación vamos a esperar a Gladys por ahí que regrese en un momento más y seguimos con ella platicando en un segundo pues muchas gracias a Iván gracias por mandarnos tu video déjanos más detalles más datos dónde grabaste esto nos manda este par de fotografías también de la misma situación me imagino este pero sí, sería bueno que nos dieras más detalles de lo que grabaste dónde, cuándo y qué fue lo que viste básicamente y mientras yo voy a ver si le hago un acercamiento y vemos los puntos que mencionan pero ahorita en la transmisión les digo aquí la pantalla que yo tengo de la laptop pues es muy chiquita Gladys con la pantalla del celular pues es más chiquito así que este pues vamos a ver si podemos hacerle un zoom y vemos a ver qué sucede bueno, este déjenme ver tenemos otro desvelado más que nos escribe por acá ah, sí, Marco Antonio Rodríguez le enviamos un saludo también a la distancia dice te envío mi nuevo video de OVNIS en el Popocatepec amigo Víctor saludos muchas gracias a Marco Antonio no sé si Marco Antonio este tiene esta situación de de que él es parte de un grupo de de ayuda ¿no? creo ellos acampan allá arriba en el Popo donde hay campamentos y este y de esa manera pues ellos tienen acceso a estar ahí en las noches ¿no? entonces es algo interesante a veces lo que logran mirar su video es muy extenso dura como 14 minutos pero saqué un fragmento para echarle un vistazo que es lo que ellos han estado viendo precisamente en en la parte de arriba de los volcanes y este este avistamiento que voy a poner se me hace muy interesante que es parte del video que nos está mandando Marco Antonio Rodríguez así que vamos a ver esto que grabó también va descendiendo y quiero que vean nada más la luz que está emitiendo díganme si no es algo espectacular si es impresionante estamos realizando la vigilancia podemos ver el objeto y es como si se tratara de comunicar con nosotros nos emite esta luz que realmente es potente tampoco estamos hablando de un avión que venga de frente nos hemos llegado a ver aviones de frente que pues se ve este tipo de luz amaneciendo como de 5 de la mañana a 6 y media de la mañana es cuando podemos ver a los satélites aquí estamos hablando que las explosiones bueno al menos esta que realizó fue alrededor de la 1.40 y vean este objeto también va descendiendo y quiero que vean nada más la luz que está emitiendo díganme si no es algo espectacular si es impresionante estamos estamos realizando la vigilancia podemos ver el objeto y es como si se tratara de comunicar con nosotros no ahí está el video que nos manda Marco Antonio Rodríguez si es él pertenece creo un grupo de rescatistas de allá de de las de los volcanes y es por eso que él tiene acceso de quedarse ahí y ha habido muchas experiencias muy interesantes que a lo largo de muchos años bueno varios años nos ha ido compartiendo en el programa de los desvelados entonces muchas gracias al buen este Marco Antonio que nos manda pues este último reporte para que le echen un vistazo desvelados a sus videos les digo este dura 14 minutos nada más aquello y un fragmento para compartir uno de los tantos avistamientos que él pone en este video que nos manda Marco Antonio así que muchas gracias por este pues mandarnos esto y bueno si usted tiene algún avistamiento algún video alguna experiencia les recuerdo que pueden enviarnos mensaje por whatsapp el whatsapp 562-367-9913 para que pueda mandarnos su mensaje y con gusto nosotros pues podríamos enviarle el link de la transmisión y platicar con ustedes sobre sus experiencias así que les agradecemos muchísimo por compartir siempre cosas interesantes con todos nuestros desvelados bueno pues enseguida fíjense que este sale un video bueno una nota el día de hoy en el cual mencionan estas este periódico que en la tarde del martes se vieron tres esferas fue sobrevolando la zona de la Jusco esto en la ciudad de México entonces para los velados que iban por aquellas áreas ustedes también si vieron algo pues sería interesante que puedan compartir información con todos nosotros entonces según lo que dice la información que nos llega que precisamente la ciudad de México en la zona de la Jusco ubicada en la alcaldía Clalpan pudieron apreciarse la tarde noche del martes esferas de luz completamente estáticas Paloma Lozano quien por medio de su cuenta en redes sociales compartió pues un video de 22 segundos de duración y tres fotografías en las que se puede observar pues tres misteriosas luces perfectamente alineadas en el video se observan las tres luces alineadas verticalmente las cuales a simple vista parecerían quedarse estáticas y en las fotos pues es posible apreciar con mayor detenimiento los objetos extraños dos de ellos reflejaban luz blanca mientras que el que se encontraba en la parte centro presume pues una intensa luz roja y anaranjada así que pues ese es el reporte que nos llega precisamente de este avistamiento sobre volando el ajusco y nos llega el video de este avistamiento vamos a echarle un vistazo para los veros que están conectados con nosotros en línea a través de nuestras redes sociales y esto es lo que grabó esta chica encima del vemos una ahora sí que una vista a la distancia de parte de la ciudad de México y vemos tres luces sobre todo las dos primeras que están a mano izquierdo y centro son más intensas que la otra que está a la derecha nuevamente se repite el video recuerden que dura 22 segundos así que hace un zoom esta muchacha se ve que está como en un edificio y puede captar parte de la ciudad y vemos las dos luces de la izquierda y la de centro que son más intensas que la luz de la derecha que queda atrás de estas dos entonces estas son las luces que se lograron mirar precisamente en esta en este avistamiento que logró esta chica no sé por qué duró tan poco el avistamiento pero este vemos aquí déjenme ver creo que tenemos aquí las fotos de este avistamiento ahí está precisamente esta es una una foto de las tres luces que se estuvieron mirando por ahí como había yo subido yo esta esta nota en 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 facebook por ahí algunos desvelados pusieron que podrían tratarse de aviones no pues sí efectivamente podrían tratarse de aviones pero al hacerle un o pasar por un filtro estas luces se ve algo muy interesante fíjense las luces pues no son como de avión sino son esféricas y luces muy intensas no entonces sí podríamos descartar que pudiese ser un avión por la figura de estas intensas luces o la intensidad de las luces que se miraron sobre el ajusco el martes por la tarde noche entonces les digo se me hace muy interesante esta situación o sea como vimos el video muchos dirán bueno pues son aviones que están llegando al aeropuerto pasando o aterrizando y pero les digo lo que se me hace curioso es de que pues si ustedes ven la luz que se logra observar pues es esférica básicamente ¿no? no sé ojalá que nos dejen sus puntos de vista al respecto a los desvelados ¿qué piensan que podría ser esta situación? sería interesante saber pues qué piensan ustedes al respecto de este último avistamiento en este caso en el ajusco ¿no? si podría tratarse de aviones o aquí vemos otra vez la fotografía completa con las tres luces sobre esa área del ajusco podrían tratarse de aviones o realmente tendría una forma totalmente distinta la intensidad de la luz con la luz de un avión ¿no? ahora sí que ustedes tienen la última palabra ¿qué piensan que podría ser esto? pues se ve interesante ¿no? así que vamos a ver qué piensan los desvelados en esta noche madrugada respecto a este último avistamiento en la Ciudad de México ya ha habido varios avistamientos la verdad estos días que estuvimos fuera que no nos conectamos estaba viendo yo algunas notas y ha habido bastantes avistamientos en estos últimos ocho días que estuvimos fuera así que ya estaremos platicando de eso en los próximos días sigue participando continúa contando tus historias aquí en los desvelados con Víctor Camacho con Víctor Camacho con Víctor Campeões en nombrar